¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Hey, yeah! Nos metemos en la fría tarde en el Coliseo Azul Grana donde Toro que sigue por la buena racha y consiguió su cuarto triunfo al hilo en condición de local en este caso lo hizo ante Banda Norte por tres tantos contra cero Toro que formó con Sebastián Airaudo, Felipe Muñaini, Julián Bravi, Emanuel Aveiro, Rodrigo Rodríguez en este caso también, bueno, en el mediocampo con Juan Pablo Flores Cirolesi Eric Cardetti, Sebastián Núñez, Germán Gordillo, Ariel Ramírez Riascos y César Lamba, los dirigidos por Jorge Salazar intentando que Banda Norte formó con Maico González, José Soneira, Gonzalo Pérez Beck Marcelo Sosa, Cleber Alaniz, Rodrigo Pérez Ribota, Franco Giacomelli, Luciano Zelaye Lisando Fraile, Agustín Cuello y Tomás Pucheta los once dirigidos por José Cacho Echeverría En cuanto a lo que sucedió en el partido en este duelo correspondiente a la undécima fecha de la apertura de primera A y bueno, que tuvo el triunfo de Toro por tres tantos contra cero con goles de Gorillo, Núñez y Ariel Ramírez Riasco abría la cuenta Germán Gordillo a los 15 minutos del primer tiempo con un error de la defensa que le permite ganar el balón y de esta manera abrir el marcador para el conjunto azulgrana En el primer tiempo también y a los 42 minutos Sebastián Núñez que recibe un centro y que permite definir de zurda a Sebastián Núñez y poner el dos tantos contra cero En tanto que en el segundo tiempo Ariel Ramírez Riasco iba a tener la posibilidad de ampliar la diferencia y poner el 3 a 0 definitivo a los 30 minutos del segundo tiempo Un triunfo que a Toro le permite seguir siendo líder en el torneo de primera A de la Liga Regional de Río Cuarto consiguieron su cuarto triunfo a Lilo y hace de la cuarta fecha que no conoce la derrota lo que lo pone en lo más alto de la tabla de posiciones con 26 unidades y le saca 3 puntos a su inmediato perseguidor que es Juventud Unida de Río Cuarto En tanto que Banda Norte se queda en la mitad de la tabla con 13 unidades La próxima fecha Toro que va a estar jugando el Clásico Regional como visitante frente al Atlético San Pacho mientras que el Verde será local frente a Belgrano de Vicunia Maquena Cabe agregar que en el encuentro de tercera fue triunfo por 3 tantos contra 2 para el Toro Cruz Social y Deportivo que al igual que en primera sigue siendo el líder de este torneo de la Liga Regional de Río Cuarto en el ámbito del fútbol de la A tanto en primera como en reserva la Liga Regional de Río Cuarto la Liga Regional de Río Cuarto